Vamos Silva, vamos mis guerreros de la Tela, humildes futbolistas de nuestra tierra galega. Vamos Silva, vamos que no hay un herculino que no sepa en la coruña lo grande que es nuestro equipo. Le damos a la pelota desde 1940 y cuentan que en el barrio aún se escucha la voz de nuestro antiguo jugador. Pucho Boedo cantándole al mundo entero a Santiago Boy, Viñaterra Galega. También Pucho Boedo nos dijo un día, guerra, guerra o vivir o morreré. Le Silva por su escudo es justo lo que siempre va a hacer. En todas las categorías demostramos esfuerzo, entrega e ilusión. Por eso somos un equipo de categoría superior. En el campo vestimos de blanco, es nuestra bandera. Y el rival ya sabe al vernos que la victoria será nuestra. Vamos Silva, vamos mis guerreros de la Glela, humildes futbolistas de nuestra tierra galega. Vamos Silva, vamos que no hay un herculino que no sepa en la coruña lo grande que es nuestro equipo. Cuentan que en la ciudad ahora se escucha.